Afición Celeste, ¿cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Yo soy su amigo Gio y les traigo la información más relevante de la máquina, así que pasemos con ello, pues el jugador de Cruz Azul Jaiber Jiménez, quien dio una gran exhibición de buen fútbol la fecha pasada, habló en conferencia de prensa, en donde resaltó que fue muy difícil para él conseguir una oportunidad de mostrarse en el club y tener minutos, citando sus palabras mencionó, difícil es poco, fue más que eso, se aprendió mucho en ese proceso y se sigue aprendiendo, porque fue un momento de desesperación, de angustia, de frustración y fue muy difícil, pero gracias a Dios, la fortaleza y el ánimo para no bajar los brazos, hubo momentos en los que pensé que esto no iba a llegar, pero mantuve la fe intacta, siempre con la certeza de que las cosas iban a llegar, pero en ese proceso aprendí muchísimo, se dio la oportunidad que venía buscando desde hace mucho tiempo, nunca dejé de trabajar, nunca perdí el enfoque de querer jugar y aportar al equipo, ha habido mucha confianza con el potro y estoy muy agradecido con él, hoy gracias a Dios estoy aquí, aprovechando esta oportunidad al máximo y seguiremos trabajando, tanto para mí como para el equipo, así se expresó. Por último, el medio deportivo Hora de Fútbol compartió en sus redes sociales el porcentaje de efectividad de atajadas de los guardametas de la liga MX, conforme a las jornadas que lleva la temporada, increíblemente el portero de Cruz Azul, Sebastián Jurado, quien fungió como el guardameta titular hasta la fecha 11, cuando Corona regresó a la titularidad, es quien tiene la peor efectividad de atajadas en la liga, estando en el último lugar con un porcentaje del 56%, y es que fue bastante evidente la ineficiencia de jurado en el arco cementero, en donde nunca dio garantías de proteger su portería tal y como lo hizo Corona durante años, y si bien podría haber una justificación sobre su edad, esta queda de lado, cuando vemos un Carlos Acevedo de la misma edad y con mejor rendimiento, cabe destacar que jurado ya había jugado años como portero titular en la primera división con Veracruz, por lo que no había justificación con respecto a su edad o poca experiencia, esperemos que jurado aprenda de sus errores y mejoren su rendimiento, pues Andrés Gudiño está al acecho de quitarle ese privilegio. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul, muchas gracias por su apoyo cracks, recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario.